¿Qué es el permiso de conducir por puntos? Me parece que hay dos puntos bien destacables en el proyecto de ley, particularmente uno que tiene que ver con la incorporación del permiso de conducir por puntos. El permiso de conducir por puntos que es algo extendido en el mundo, que es algo también que ha generado muchas discusiones, pero que se ha revelado como una de las herramientas más eficientes, porque incorpora algo muy importante, y es que a partir de las infracciones y para recuperar los puntos, hay que realizar, y es obligatorio, acciones de reeducación de los conductores o de los infractores. Y eso se hace a través de cursos obligatorios y una cantidad de herramientas. Este es un componente que me parece imprescindible, porque no puede quedar el tema simplemente en una infracción, en el pago de una multa o el retiro de la libreta, pero no podemos seguir con una falta de seguimiento de ese conductor o de ese infractor, esa persona que puede haber cometido un error, nadie está a salvo, pero también puede ser parte de una cultura que no tiene cuidado por su vida, está en su libertad, pero no puede afectarla de los demás. En ese sentido, entonces, este nos parece un paso fundamental que hay que poner en práctica y que hay que hacerle un seguimiento, porque implica incidir con el consenso de toda la sociedad y la especial actuación de todos los actores, ya no sólo en la percepción del riesgo por una multa o que me retiren la libreta, sino también por la necesidad de incorporar una cultura diferente del cuidado de uno mismo y de las personas cuando uno maneja un vehículo, que puede ser una herramienta que le cause daño a otras personas.